¡Muertísimo! 6 kills, 46, 46, 46 kills, así que... Aquí hay otro, aquí hay otro, a ver, a ver... Muerto, 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 esperamos que os... Muerto, 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 esperamos que os encante esta partidita de Fortnite, Fortnite, Fortnite. Esta vez de nuestro amigo Thunder, Thunder, Thunder. Vais a tener, obviamente, como siempre, nos subimos al WeFlash. Como siempre, como siempre, el canal del creador de esta partida para que lo sigáis. Sube muy, muy, muy buen contenido. La verdad es que es bastante, bastante interesante. Aquí hay alguien en esta casa. Relax, 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 relax. Hay una llamita. La damos un toque, un toque, un toque, un toque de atención a la llama. Muerto, muerto, muerto. Este tío estaba aquí tirado, pues hay que rematarle. Relax, relax, relax. ¿Qué nos das? ¿Qué nos das? A ver qué nos das. A bueno, a bueno, un botiquín, un botiquín, botiquín. Vale, vamos a subir y creo que nos vamos a pirar. Ok, 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 ok. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece este a la Delta? A mí, la verdad, que me gusta bastante. Ojo, ojo, ojo. Aquí hay gente. Aquí hay uno abajo. Vamos a por él. Muerto, muerto. Free Fire, se llamaba Free Fire. Hoy es noche de Free, 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 Free Fire. Relax, 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 relax. Relax, 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 relax. Y nada, como siempre, os digo, dejar un buen like, un buen like en el vídeo. Si os gusta este tipo de contenido. Para que sigamos subiendo de vez en cuando más vídeos de este tipo. Tengo pendiente de hacer un vídeo de controller sounds. Solo de mandos de consola. Ahora que tengo bastantes... Relax, 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 relax. Además, hemos cogido esta skin hace relativamente poquísimo. Tuc, 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 tuc. Se están pegando. Vale, vale. Tuc, 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 tuc. Vale, otro más al suelo. Viene alguien aquí con el coche. Ahora, son dos. Tuc, 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 tuc. Recordad que esto es un solo versus Squats. Squats Vale, vale, queda uno, queda uno Relax, queda uno Ops Queda uno más Queda uno más Ok Ok, vamos a ir, gente Ok, ok, ok Nos vamos a echar este escudito grande Y también nos echamos el otro Para ponernos full de escudo Nos están disparando Hay alguien, hay alguien, viene alguien Ah, viene ahí Oh, otra kill más Ya llevamos trece Se están disparando por aquí arriba Nos tiramos la... ¿Cómo se llama esta? La posición esa para poder irse volando Bueno, se me ha olvidado, vale, la estructura Podría haber sido una pedazo de kill Muerto, quack Eh, a ver Relax, relax, relax Le acabamos de matar a base de relax, relax Relax, relax Oh, vale Fuego, fuego, fuego Hay fuego cruzado por aquí Hay fuego cruzado Nos están disparando Y también tenemos a los lobos Mucho ojito Ok, let's go ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el tipo? No lo veo No sé dónde está el tipo Vámonos, vámonos a por él No sé, no sé muy bien dónde está Se ha debido de resguardar por aquí Aquí hay un montón de bidones de escudo O sea, eh, eh, nos está disparando ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está por aquí Eh, ahí está, justo abajo Muerto, 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 muerto Bueno, pues nos acabamos de hacer a Rotonto Una pedazo de triple Ya estamos con 18 18 kills Kills, kills Relax, 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 relax Relax, relax, relax Posiblemente esta sea una de las mejores De las mejores partidas que he subido nunca Al canal O sea, 46 kills En relativamente 15 minutos O sea, es que es flipante Relax, relax Relax, relax Parkour, 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 parkour Parkour, 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 parkour Parkour, parkour, parkour Fortnite, 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 Fortnite Fortnite, Fortnite Ok, 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 ok Estamos cayendo ahora mismo Vale, vale, vale Nos impulsamos Vamos directo al Zeppelin este A la nave Bueno, yo le llamo Zeppelin Pero en verdad es una nave No, es una nave O un Zeppelin Si es un poco raro Pero bueno A ver qué tenemos por aquí De momento está todo esto Bastante, bastante Tranquilito Queremos kills Queremos, queremos gente Eh, tuk, tuk, tuk ¿Qué era eso? Tuk, 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 tuk Vámonos, vámonos Seguimos, seguimos rotando Gente Recuerden Siempre con protección Siempre, siempre Hay que rotar con protección Siempre 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 Ojo, ojo, ojo Vehicle drop Vehicle drop Vehicle drop Vehicle drop Relax, 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 relax Relax Eh, nos están disparando Han llegado, han llegado los refuerzos Eh, ¿dónde están? ¿Dónde está? ¿Dónde? Ah, le veo Le veo, le veo, le veo, le veo, le veo Eh, tuk, 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 tuk Vale, hay otro detrás del camión Eh, tuk, 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 tuk Muertos los dos Ahí está, ahí está, venía Está el pedazo de squat Pues se acaba de ir a su puta casa Se acaba de ir a la lobby Tuk, 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 tuk Vámonos A ver, ¿qué más hay por aquí? Por aquí tiene que haber gente Llevamos ahora mismo 20 kills 20 kills Y quedan 47 personas Bueno, no está nada, nada, nada mal Nada mal, nada, bueno Quedan 46 en verdad Por aquí hay gente Por aquí hay lo que es Son bastantes cofres Vamos a subir arriba Y rotamos Tuk, 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 tuk Skydive, skydive, skydive ¿Veis lo que os digo? Este ala A mí me parece la verdad Bastante, bastante guapo Bastante bonito Así que bueno Vamos a seguir rotando Aquí en la ciudad Vamos a seguir rotando Herald Sanctum Tuk, 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 tuk No son compañeros No son compañeros ¿Qué le pasa? Se acaba de morir Por caída Muerto, muerto, muerto Y el otro ¿Y el otro dónde está? El otro tiene que estar por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? No eran compañeros ¿Dónde está? 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 Echando de vida Pues me da a mí Que ya poca vida Te vas a echar Campeón Poca vida Se estaba echando Ya este crack Crack, crack, crack Crack, crack, crack Vale, vamos a subir con el tornado este Y nos vamos a la Verga, nos vamos a La verga, 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 verga Chup aire, chup aire, chup aire Chup aire, chup aire Chup aire, chup aire, chup aire Chup aire, chup aire Chup aire, chup aire Aquí se están pegando Aquí varios Muerto, vale, hay otro más allí Chup, 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 chup Chup, 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 chup Ok, 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 está ahí Ah, es un squad Vale, vale, son amigos, son amigos Una bala, una bala Muerto, ¿ves? Estaba a una bala 100%, 100% Relax, relax, relax Relax, relax, relax Como veis En la habitación De vez en cuando Hay más luz Y menos Porque se está nublando Y está saliendo El sol Vale, nosotros Seguimos Rotando Esta ciudad A mí me encanta La verdad Aquí siempre se lían Unas Grandísimas Enormes Aquí hay uno Vamos a matarle Muerto, muerto, muerto Uy, oye Estamos muy mal de puntería Oye Ok, ok, viene alguien Ok, ok Vale, vale, lo tenemos Seguimos rotando Vámonos Relax, 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 relax Relax, 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 relax Ok, a ver A ver quién hay Hay por aquí Por aquí se están pegando Por aquí se están pegando ¿Dónde estás? Oh, shit Se ha ido para el lobby Welcome to the Yulag Como suelen decir en el Call of Duty Welcome to the Yulag Relax, relax Vámonos, vámonos, vámonos Otra vez Volvemos Al mismo impulsador Vale, por aquí hay gente Por aquí hay gente Eso que chirría De vez en cuando Es la silla Oh, dos tirados Dos tirados Dos tirados 31 kills Madre mía Oh, Naruto Era Naruto Era Naruto No, o no era Naruto Creo que sí Creo que sí Que era Naruto Nos están disparando desde lejos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, campeón? Se están pegando allí Se están pegando allí Y tenemos la bombonita también encima Que no viene nada mal Muerto Otra más aquí Aquí arriba Oh Ha caído, ha caído, ha caído Ha caído Y subimos aquí Al Zeppelins Subimos al Zeppelins Subimos al Zeppelins A ver qué hay por aquí Ah, tenemos buen ángulo por aquí Tenemos buen ángulo de visión por aquí Para poder Comprobar cómo está todo Tiene buena pinta Tiene buena pinta esta partida 35 kills Eh Hay uno, hay uno Vamos a caerlo por detrás Siempre por detrás, chicos Siempre por detrás, chicos Oh, muerto Muerto, muerto, muerto Hay otro más allá arriba Oh, oh Madre mía Cómo nos están poniendo Hay que tirarse esto Vale, hay alguien más ¿Dónde estás? Oh, madre mía Oh, hay que ir Muerto Oh, oh This is incredible 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 My God Oh, my God Buah Recordad Y si has llegado Hasta este punto del vídeo Dejar un buen like Y un comentario En el vídeo Para que sigamos creando Este tipo de contenido Que a nosotros nos gusta bastante Aquí hay otro Vale, vale, vale Ojo, te grites, es una banana Relax, relax, relax Relax, banana, relax Banana, 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 banana Relax, 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 banana Vale, vamos a seguir rotando Tenemos cuarenta Oh my god Madre mía, como le ha caído Marshmallow Rage power Parkour, 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 parkour Parkour, 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 parkour Fortnite, Fortnite, Fortnite Fortnite, Fortnite, Fortnite Vale, 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 perfecto Nos pilla la zona, cuidado que esto ya empieza Esto empieza a quitar ya, eh Hay que tener cuidadito Viene alguien más, el compañero, ¿no? Vale, guay, 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 guay Hay que tener cuidado que esta zona empieza a quitar Poco a poco ya bastante vida Vale, vale, vale Vamos, vamos más rápido Nos toca la zona Nos metemos en zona Perfecto Aquí estamos Ahora mismo en zonita Nos enchufamos La hoguera La hoguera La mítica hoguera Aunque bueno Yo sigo diciendo Que a mí me gusta mucho más El Fortnite A la antigua Ese Fortnite que tuvimos al principio Fue mítico Y ya no se va a volver a repetir Aquí tenemos una plataforma de salto Vamos a utilizarla Y rotamos 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 Quedan tres personas Hay que intentar matar a esas tres personas Así que vamos a ver qué se puede hacer ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estáis, amigos? ¿Dónde estáis? Aquí hay uno Muerto Vale, vale Quedamos Ah, se ha cargado al otro Se ha cargado al otro Solo queda uno Solo queda uno en pie Ahora mismo Me cago en la leche Se ha cargado al otro Vale, se ha cargado al otro Solo nos queda uno Pues hay que intentar ganar la partida, chavales Hay que intentar ganar la partida Pillamos el coche Hacemos un poquito de ruido Venga Cuarenta y seis kills Win Cuarenta y seis kills Win Vámonos, 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 vámonos Please, please, please ¿Dónde estás? Ah, estás aquí Eh, eh ¿Qué ha pasado? Oh Ok Let's go Ok, 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 ok Pues muchas gracias por haber visto el vídeo De verdad Apoyarlo muchísimo Si queréis más contenido de este tipo Y nos vemos Nos vemos Nos vemos La semana que viene Con otro vídeo Muchísimo más relajante Y más divertido Chao ¡Gol!